Hola chicos, bienvenidos a Modventuras, la serie de Minecraft con mods, modificaciones del juego original Utilizando el Fitbit Modpack, versión de Direwolf20, la que ha customizado él con sus mods y tal que más le gustan Que contiene 67 mods, así que tenemos para rato Ahora rato largo, bien, parece que ha cargado y parece que se puede mover Aquí está el pato Paquito, bueno, antes de nada deciros que tuve un accidente mortal y perdí casi todo mi equipo Bueno, conseguí recuperar la mayor parte, pero la bolsa de tela en la que contenía mis cosas, pues... Pues ha desaparecido, ¿vale? No la han conseguido encontrar, así que... En fin... Tengo algunas de mis cosas, pero... La bolsa ha caído y con ella algunas de mis herramientas, así que... He intentado recuperar... De hecho tengo un lastpad de más, no sé por qué Creo que tenía uno metido en el... En el... En el MF... En esto no pasa nada, hacemos así O sea, ha debido duplicar a lo mejor por algún bug o algo, no sé Bueno, lo he dicho Entonces me he pasado un sistema de... De Ender Poach Sistema de Ender Pouch Que he hecho aquí una sala Donde he puesto cofres de Ender De varias denominaciones Y bueno Estos cofres ahora corresponden a las Ender Pouch Que llevo en mi inventario Que lo que molan es que se pueden meter una dentro de otra Así que por ejemplo en esta que es la genérica Puedo meter todas Y cada Ender Pouch se corresponde con un cofre de Ender Así que cada una tiene sus Sus ventajas Este cofre amarillo 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 Es el que estoy utilizando para las Blaze Rots Ya no gasta tantas Blaze Rots Mis motores De vapor Porque ya se ha calentado Bastante la caldera Y como veis ya está a 500 grados centígrados Si ya no gasta casi tanto combustible Produce el vapor justo Para nueve motores Cinco, seis, siete, ocho y nueve motores Es el tamaño máximo de caldera Para nueve motores El vapor máximo para máxima eficiencia Y no da para más Si veis que va justo Si le meto más motores Esto bajaría Y ya perderíamos eficiencia con la caldera Pero bueno La mantenemos llena de agua Por supuesto con esto Que va a mi tanque de arriba Ya lo expliqué en el vídeo anterior Aquí podéis ver como Ejectan Mi sistema secundario De De Crafteo De cocinado de Ores Veis como ejecta Y va todo A El El relay Lo alimenta Lo llena de sus cositas Y el relay se ha encargado luego De escupir todo Al sistema de ordenación Nada puede volver Por estas Tuberías Y por estos Y por estos sitios Porque tienen Restrictor tube Los restrictor tube Se hacen con un tubo normal Y una pieza de hierro Y son tubos que evitan Que las cosas vayan por ahí Si no es necesario Es un poco como un embudo Son tubos que tienen Muchísima resistencia A la presión neumática Y En fin Otra cosa que he añadido Temporalmente Es este filter Porque Estaba quedando Ya sin espacio En la sorting machine Para todas estas cosas Añadiré Otra sorting machine Más adelante Pero de momento He puesto un filter Con un timer Que simplemente Escupe lo que tiene En el filter Y lo manda Con un color Totalmente distinto A los que hay abajo Para que no pueda Nada Entrar por donde no es Y lo manda A sus inventarios Disponibles Si estáis utilizando Como yo Un sistema de ordenación Por barrieles Veréis que los barrieles Tienen una capacidad Máxima de 64 stacks Esto es mucho Pero Por ejemplo En la piedra Es fácil llegar 64 stacks Y Como yo no estoy Utilizando la quarry Para estos materiales Estoy utilizando Para estos Básicamente me he encontrado Que con la reston Ya he llegado al límite He tenido que meter Más reston por aquí Porque he llegado al límite Hay una manera Vale De De aumentar La capacidad De los barriles Y es con el Extra dimensional Extra Dimensional Es este Extra dimensional Storage Barrel upgrade Es un upgrade Para los Para los barriles Un upgrade Para los barriles Que básicamente Neidita Otro barril Y una ender Pero Así que lo convierte Básicamente en un Barril De ender Vale Un barril que Guarda cosas En otra dimensión ¿Qué problema tenemos Para hacer esto? Que necesitamos Dark iron Y el dark iron Se consigue Haciendo estos bloques De dark iron Estos bloques De dark iron Los tienes que hacer Tú a mano Con un gratis Igniter Gratis igniter Y como veis Es bastante Simple de conseguir Lo más difícil Es el diamond shark Que bueno Es la parte Más complicada Esto es parte De factorización Si no recuerdo mal Y es que Factorización Incluye un montón De cosas Que se pueden hacer En el En el netter Pero bueno Lo más difícil De conseguir Ahora mismo Para mí Es el diamond shark Así que voy a echarle Un vistazo Al Al Wiki Vale Parece que no es muy complicado Pero vamos a necesitar Que hacer un par de pasos De factorización Así que Bueno pues ya sabéis ¿Qué puedo decir? Vamos a ponernos a ello ¿No? Porque tendremos que aumentar La capacidad De estos barriles La verdad es que Los aumenta Bastante Hasta Creo que son Mil y pico stacks Una barbaridad Si no recuerdo mal Pero bueno Nos va a hacer falta ¿Vale? Así que vamos a empezar Vamos a ponernos con ello Lo que vamos a necesitar Es un Craft packet stamper Craft packet Maker y craft packet stamper Vale Es que es bastante fácil De crear Necesitamos un par de pistons Vamos a hacerlos Aquí en mi Mes automática Es que es bastante sencillo Voy a necesitar dos mesas De estas De crafteo Y Y bueno Estos episodios Últimos Que han sido más De De Creación Y tal Vamos a intentar Que estos nuevos episodios Sieran un poquito Más emocionantes Para cambiar un poco La temática Porque bueno Es interesante Crear una sala de Una sala de motores Y todo eso Pero es aburrido Es aburrido verlo Y aburrido hacerlo Es trabajo Que hay que hacer Pero bueno Es aburridillo Como veis No se mantienen nunca llenos Mis Mis cells Porque están Están trabajando Los motores Pero como veis Genero ya Bastante energía Tanta como para mover la query Y llenar mis cells De golpe Porque Tengo demasiada energía Ya Así que Ha resultado Muy Muy bien Toda mi Mi operación Para mejorar La generación de energía De buildcraft Recordad que Cada tipo de mod Genera un tipo de energía Diferente Está la de industrialcraft Que son estos generadores Está la de buildcraft Que son estos O que estos son De thermal expansion Que es un addon Para buildcraft Pero es lo mismo Forestry Y railcraft También funcionan Con este tipo de energía De buildcraft Y luego pues Está la energía De brutricity De red power Que es con la que Movemos nuestra Sorting machine Y bueno Hay varios tipos Más de energía Como la de factorización Y tal Pero ya nos iremos Metiendo en ello Así que bueno Tienes que tener un poco Infraestructura Para mover todas las cosas Así que me voy a poner Con el craft Packet maker Y con el craft Packet stamper Vamos a ver Donde los pongo Voy a ponerlos Voy a decir Aquí al lado De mi De mi mesita Vale El craft Packet maker Es un poco complicado Yo ya no me acuerdo Bien De como se De como se maneja Así que voy a tener Que echar un ojito Rápido aquí Al wiki Vale 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 Necesita papel Necesita papel Pues vamos a coger papel Tengo aquí Mira Da la casualidad De que tengo papel Solo lo voy a utilizar Para hacer una cosa Así que tampoco Puede ir aquí O aquí Vamos a probar Por ejemplo Hacer una prueba Con Vamos a probarlo Hum Vamos a probarlo vale, o sea tienes que elegir poner aquí el objeto que quieres que se incluya en el paquete y aquí elegir las las zonas en las que quieres que algo ha hecho vale, ya veía como funciona y si ahora lo pongo aquí vale, vamos a hacer una prueba más correcta con una espada de de hierro, por ejemplo tengo uno de Iron Man, voy a quitar otro la verdad es que no juega mucho con factorización vale, o sea que le tengo que decir por ejemplo que el hierro vaya aquí y aquí y ahora tengo un paquete que es nada, hierro, nada nada, hierro, nada nada, 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 nada lo veis, ¿no? y ahora puedo decirle que aquí me ponga un stick ah, ¿qué pasa? no, pero he hecho otro craft packet distinto tengo que decirle que en este escriba el stick en esta posición ah, ah, ah y he obtenido un craft packet de es nada, hierro, nada nada, hierro, nada nada, palo, nada y si este craft packet ahora lo meto en el stamper pum obtengo una espada de hierro vale, 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 vale creo que es bastante bastante fácil de entender este no me va a hacer falta así que lo borro vale, pues vamos a ver la receta que necesito para el Diamond Shard Diamond Shard ahí está el Diamond Shard solo se puede crear aquí y la necesito para para el Gratis Nighter y ya estoy viendo la receta son 4 de dinamita un bloque de diamante la puta madre y 4 de oxidia vale bueno, gracias a que coloque mi quarry en el Toilet Forest en esas zonas que están llenas de recursos porque son como mazmorras pues he conseguido un montón de diamantes así que perdón así que pues no me no me no me no me no me preocupo mucho ah 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 dinamita dinamita que es arena y pólvora por supuesto pólvora igual no voy a tener mucha tenía un barril con pólvora si no recuerdo mal eh que hice con esto aquí eh vale y arena sand tengo aquí en mis materiales de construcción tengo sand vale con esto consigo una ah ah pero voy a necesitar cuatro me cago en todo voy a estar bajo de pólvora bueno vale pues mira que bien a ver si tengo por aquí por algún voy a poner eh dos clics aquí eh y al hacer dos clics aquí se pone en modo filtro y puedo ver lo que tengo en los cofres rápidamente sin necesidad de mirar los objetos eh por aquí no tengo por aquí parece que tampoco y por aquí tampoco vaya me pregunto si habrá alguna manera de crearla si con salitre y sulfuro muy difícil ah la reliquia de Alcatest también es posible sulfuro niter no tengo ni niter ni sulfuro macho la verdad es que estaría bien tener una receta de piedra filosofal para la pólvora pero en fin ahora me va a tocar irme a matar creepers cosa que no tengo nada de ganas pero nada de ganas debería tener más pólvora ¿verdad? con todo el tiempo que llevo jugando en fin por el bien de por el bien de de la serie voy a ponerme cheat mode y voy a poner algún powder y voy a coger 15 por ejemplo 15 está bien no debería hacer esto quiero hacer esta esta serie en plan legítimo pero bueno en lugar de ahora coger cerrar y me voy a buscar pólvora pues sé que es una chetada pero prometo encontrar pólvora y eliminarla luego vale voy a necesitar la arenisca pero por hacer el capítulo un poquito más rápido porque ya está resultando bastante aburrido de por sí esta que no me sirve la voy a borrar para que veáis que soy intento ser legítimo ok así que vamos a ver tengo que crear un craft packet que tenga TNT obsidiana que no la he cogido que estoy gilipollas 4 de obsidiana y el bloque de diamante voy a empezar por los 4 de obsidiana en las esquinas y le digo que cree un paquete me lo da lo pongo aquí ah no espera todavía no ahora tengo que colocar las dinamitas aquí poner aquí el craft packet y por supuesto es imbécil he hecho una dinamita de menos recordad chicos no chetéis que le quita toda la gracia al juego es que se ha ido una se ha ido una aquí a este craft packet vale 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 así que como lo hago pongo este aquí y estas 3 aquí vale tnt 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 vale a ver ahora es difícil de manejar el ahí está, lo queda diamante en medio creo que ya le he pillado el tranquillo y ahora tengo que decirle obsidiana obsidiana, no, obsidiana en las esquinas ¿y dónde está mi obsidiana? está aquí, ja, ja, qué bien a ver si puedo extraer la obsidiana a amigo vale, ahora tengo que decirle obsidiana en las esquinas y que la imprima en este paquete el paquete se vuelve azul, que quiere decir que puede crear algo meto el paquete en el stamper y hace punk y ya las tengo, los diamond shards, perfecto y ahora con uno de estos de other brick y un diamond shard consigo el mechero de gruat el mechero de gruat, el gruat igniter crea un fuego súper potente y muy difícil de extinguir así que tener mucho cuidado cuando lo uséis voy a intentar utilizarlo aquí para que veáis un ejemplo como veis es una especie de fuego infernal muy complicadito me ha puesto me ha puesto chungo y bueno es muy difícil de extinguir se reproduce mucho pero creo que lo tengo bastante controlado ahora mismo bueno, veis que me ha jodido toda la roca, ¿verdad? que la ha convertido en roca eh, craqueada bueno, pues eso es básicamente lo que quiero hacer sin quemar toda mi casa así que me voy a ir lejos voy a meter aquí esta pouch que es la del sistema de ordenamiento me voy a ir lejos lejos, lejos y bueno voy a coger un par de stacks de hierro y convertirlos en bloques 14 bloques no está mal basta para empezar es bastante y me voy a ir ya digo lejos de aquí a otro país multicolor como veis mis granjas van bien a ver dónde puedo hacer esto que no monte la de Dios también es un poco complicado el autor de factorización porque en lugar de bueno, ya veis la velocidad en la que mina la obsidiana en el avance de Diamond Drill la verdad es que lo podía haber hecho un poquito más no sé que simplemente pudieras crear tú las cosas en la mesa de crafteo no tener que imbuirlas en un paquete de crafteo los paquetes de crafteo por cierto molan porque puedes hacer muchos y llevar muchas cosas a la vez pero también puedes hacer máquinas que que hagan el paquete de crafteo y lo manden a otro sitio para en fin todo es imaginación como siempre digo yo en el Minecraft ¿qué voy a hacer? pues quemar todo este hierro con el War of Death Knight exactamente lo mismo que he hecho en aquellos bloques de piedra para convertirlo en hierro negro así que lo que me piro a ver como arde es un poco cutre el efecto del fuego pero bastante identificativo de que es distinto al del fuego normal son partículas en lugar de una textura como veis se va convirtiendo se va quemando el hierro y se va forjando en hierro negro ahí hay que dejarlo ahora que que se extinga porque ahora arderá todo el War of Death Knight se gasta bastante es bastante cutre pero tiene una una ventaja que es que lo podemos utilizar para hacer World Lamps las World Lamps son estas estas construcciones que son con plata hierro negro cristal y el War of Death Knight y nos permite hacer las World Lamps que son unas super lámparas que iluminan todo a lo bestia de hecho podemos hacer una ahora para que lo veáis y como veis ya tengo aquí los bloques de hierro negro que se convierten en lingotes de hierro negro pues igual que se pueden volver a convertir en bloques 56 lingotes como veis es una conversión casi de 2 a 1 no es exacta pero es casi de 2 a 1 se pierde 1 por el camino 2 a 1,8 puede ser 1 1,8 a 1 una cosa así no es exacta pero bueno para que os hagáis una idea un bloque de 9 de hierro lo conviertes en un bloque de 4 de hierro negro y para que no sea tan aburrido este vídeo pues vamos a hacer alguna cosica más antes de irnos de hecho en esta versión ya están los fabricators disponibles los primeros bloques de Shicraft que se pueden crear creo que lo vamos a hacer y os voy a enseñar como funciona es un bloque bastante awesome es una máquina de crafteo semi inteligente vale vamos a hacerlo para hacer los los Dark Iron vamos a hacerlo vamos a ver que necesitamos creo que vale de cualquier color bloque de ingeniería ¿cómo se crea? voy a ver cuál tengo más parece que es el del Light engineering block engineering brick vale pues se hace con stone bricks de cualquier tipo redstone y sicoridita de cualquier color vale voy a coger un stack de estos de sicoridita de hecho creo que podría coger algunos de los que tengo por aquí muertos de las estos azules por ejemplo para que vayan a juego si y bloques tengo aquí unos cuantos pero creo que aquí tenía también stone bricks y stone también tengo aquí me va a permitir hacerlos vale hay redstone también ahora mismo tengo más redstone de lo que puedo gastar así que no me preocupa gastar un poco de redstone bueno como veis el tema este del filter es manual todavía pero ya lo mejoraré con una sorting machine en condiciones una de las tweaks que he hecho a la sorting machine antes de que se me olvide ha sido poner la cobblestone y el marble y algunas de estas cosas en stack para que tenga aquí un poco de buffer y pueda ir almacenando co así y y y y y y y y Gracias por ver el video.